Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en Noruega, puro Black Metal, Inmortal sacó War Against All, su décimo disco. Natberg publicó Yelvet Forak, su cuarto trabajo. Volberg estrenó Svartes Ekunder, su segunda placa. Mientras que Rewin debutó con Black Royal Spirits. La banda de speed y heavy metal Black Viper presentó un EP titulado Volcanic Lightning. Y los metaleros góticos y sinfónicos de Sirenia se despacharon con 1977, su décimo primer LP. En Finlandia el proyecto de Black Metal On Fork lanzó Dead Osterboniska Market, su cuarto álbum. Los metaleros de Church of the Dead sacaron Beyond Dead, su segunda entrega. El grupo de Dead Melódico y Power Calma dio a luz a su disco homónimo, el noveno de su carrera. En Suecia la agrupación de Dead Metal Vomiteri publicó All Heads Are Gonna Roll, su noveno trabajo. Por su parte la banda de Sluge Doom, Post Metal y Hardcore Border presentó Fallshaven, su tercera placa. En Dinamarca el grupo de folk metal Troll debutó con Der Bargen Gang. En el Reino Unido los heavy metaleros de Trespas estrenaron Wolf at the Door, su cuarto LP. En Alemania la agrupación de Dead Metal Convictors lanzó Tartaros, su tercer álbum. Los metaleros melódicos de Vospar and Folk debutaron con Gotterspil, Dunkel Seiten. La banda de heavy metal Stormage sacó Ashes of Doom, su cuarta entrega. El grupo de heavy Hard Rock de Vicious se despachó con Code Red, su quinto larga duración. Mientras que los metaleros sinfónicos de Dying Phoenix debutaron con Winter is Coming. En Polonia la agrupación de Dead Metal Pandrador editó Sader, su segundo disco. En los Países Bajos el proyecto de Black Metal Taitan hizo lo propio con Inoculus Abyss. En Italia la banda de Dead Trash Deliria presentó Oracles and Tentacles, su tercer trabajo. Al igual que los power metaleros sinfónicos The Reasons Behind con Architecture of a Nego. Por otra parte el grupo de Sludge Doom psicodélico Nibiru lanzó Anamorphosis, su séptima placa. En Grecia el dúo de Black Death Hate Manifesto estrenó Apostatis, su segundo LP. La agrupación de power melódico The Silent Rage hizo lo propio con Dance of Life. En Canadá los trayeros de Terry Fierre sacaron Trample the Week, Devoid the Dead, su tercer álbum. En los Estados Unidos los conocidos Metal Church publicaron Congregation of Annihilation, su decimotercera entrega. El proyecto de Black Metal Victory Over the Sun lanzó Dance Your Monster to My Soft Song, su cuarto larga duración. Por el mismo camino Cosnathen E sacó Upal, su segundo disco. Los black metaleros góticos The Cloak dieron a luz a Black Flame Eternal, su tercer trabajo. La banda de Black Death Olcott debutó con At the Eye of Chaos. El grupo de Death Metal Evil Incarnate presentó Lucifer's Crown, su cuarta placa. El dúo de Death Doom Grape Rape lanzó Horrors of Life Eternal, su segundo LP. La agrupación de Black Net Funeral Doom Usnea sacó Baited In Light, su cuarto álbum. En Brasil la banda de Death Trash Itself presentó The Absence, su segunda entrega. En Australia el proyecto de Black Atmosférico Messer Team se despachó con Arrival, su séptimo disco. Y en el plano internacional Illegal Weapons debutó con Horns for a Hollow. Y en el plano internacional Illegal weapons de Elas Jorge Virales. Gracias por ver el video.